¿Qué es la desagradable experiencia de perder a un ser querido? Todos hemos tenido la desagradable experiencia de perder a un ser querido. En algún momento de nuestra vida alguien a quien teníamos muy cerca se ha ido. Eso produce un gran dolor y muchas veces no sabemos cómo enfocarlo, no sabemos qué hacer para integrarlo en nuestra vida, cómo podemos seguir después de esa dificultad tan grande. Eso forma parte de nuestra vida. Lamentablemente la muerte es de lo poco seguro que tenemos. Y para hablar sobre esa circunstancia y sobre la pérdida de un ser querido vamos a conversar hoy con el doctor Jorge Carvajal. Bienvenido Jorge. Muchas gracias. Cuando hablas de ser, pues el ser no es el cuerpo. Querido, lo querido se sigue queriendo. Es decir, uno no habla de querido en pasado, me duele porque todavía lo quiero. Pero la diferencia es si ese dolor se convierte en un sufrimiento o si ese dolor nos lleva a aprender también de nuestra propia muerte. Así que primero, el ser no se muere. Segundo, el querido nunca deja de ser querido. En tercer lugar, eso lo podemos vivir no como algo que haya pasado dramáticamente en el pasado, sino como algo que sigue ocurriendo en presente y lo que nos queda en presente es la presencia. Es el recuerdo, es lo mejor de los que se fueron. Un día, hace muchos, muchos años, se fue mi abuelita. Pero yo cierro los ojos y siento a esa abuela querida en mi corazón, con su sonrisa. Todavía siento su energía. Y yo sé que la abuela no es ese cuerpo cansado y viejo que se fue, sino que la abuela es la imagen que me queda. Y esa imagen no solo queda en mi recuerdo, sino que esa imagen está inscrita en mi genoma, en todas mis células y ya determina parte de lo que yo sigo siendo. Así que los que se fueron no se han ido, siguen vivos en nosotros. Y si lo pudiéramos ver de esa manera, entonces no sería una situación catastrófica, sino un proceso de aprendizaje continuo, que es el que la vida está hecha de muerte. Si no morimos, no podemos vivir. Hay veces, cuando el suceso ha ocurrido recientemente, hay un gran dolor asociado. Entonces, incluso parece que el acordarse de esa persona, a pesar de acordarse de lo bueno, genera más dolor. ¿Cómo se puede trabajar con eso? Primero, el dolor es el dolor y hay que aceptarlo. La muerte duele, la separación duele. Mejor dicho, la vida duele, nacer duele. Vivir puede ser doloroso en algunas circunstancias, pero hay una gran diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El dolor es una necesidad en la vida, es la fricción que nos lleva a crecer. Pero el sufrimiento es nuestra elección, es nuestra opción. El problema no es si duele o no duele. El asunto es cómo vivimos el dolor. Lo podemos vivir como víctimas o lo podemos vivir como aprendices, porque cuando alguien se va, nos está enseñando también que un día también nosotros nos vamos a ir. Pero ¿de dónde nos vamos? Nos vamos del cuerpo, no del ser, porque el ser es la continuidad de la existencia. Así que, la primera manera de vivir el dolor es aceptarlo. Esto es doloroso. Cuando yo lucho contra el dolor, cuando niego el dolor, cuando huyo del dolor, entonces lo convierto en sufrimiento. El sufrimiento es mi actitud frente al dolor. Hay veces que es cierto que cuando le pasa a un amigo, se le recomienda, va, olvídate de eso, céntrate en otras cosas. Pero a lo mejor hay que aceptarlo, hay que pasar por ese trance. Mejor que intentar olvidarse de ello. A ver, la primera manera de no resolverlo es negarlo. La negación es una adaptación psicológica que no tiene sentido, porque negar una cosa es afirmarla, afirmarla en el inconsciente, es retenerla, es no resolverla. Y el comienzo de toda solución es la aceptación. Así que yo acepto este dolor, afronto esta pérdida, afronto esta tristeza, no la niego y en esa medida me interiorizo y lo soluciono dentro de mí. Así que yo estoy resolviendo el tema de mi propia muerte con la muerte de los seres queridos, porque un día yo también la voy a tener que afrontar. Son un espejo al final. Sí, es un espejo. Ellos sí. Son un espejo, nos enseñan una bella lección, es la impermanencia. Y la impermanencia es la garantía de la evolución, porque si esto permaneciera, entonces no existiría la evolución. Sería esclerosis, nos quedaríamos congelados o condensados en el pasado, pero el pasado ha de morir en el presente para garantizar la germinación en el porvenir. Esa es la historia de la vida. Quiere decir que es una historia de permanente muerte, no solo la gran muerte que llamamos la muerte, sino esas pequeñitas muertes, de la renuncia, del desapego, del sueño, porque cuando yo me duermo estoy viviendo también una pequeña muerte, no me estoy sumergiendo en un territorio no habitual de la conciencia. Así que nos enseña una gran lección, es el desapego. Cuando nos desapegamos, cambiamos, y la evolución es un proceso perpetuo de cambio. Puede ser a lo mejor que una parte de ese sufrimiento venga por el condicionamiento social. Estamos acostumbrados a ver que la vida es un recorrido que termina la muerte, y que una vez que termina la muerte no consideramos la posibilidad de que volvamos otra vez, o que continuemos de algún modo en la existencia, sino que parece que hay un corte y final. ¿Puede ser esa perspectiva lo que está en el fondo de ese sufrimiento? A ver, hay una cultura gris oscura de la muerte, negativa de la muerte, que se asume en lo implícito cuando vivimos como si nunca fuéramos a morir. Eso es lo primero. Lo segundo, como si la muerte fuera el final, o como si fuera una catástrofe. Lo tercero, como si el nacimiento, es que llegamos aquí en paracaídas, venimos de ninguna parte, no tenemos historia, no tenemos vidas antes, no tenemos memoria, y entonces una tabla rasa partimos de cero y somos programados. Y eso no tiene absolutamente ningún sentido, ni biológico, ni evolutivo, ni siquiera lógico. Así que nosotros llegamos a esta vida, y eso es un poquito morir, ¿no? Porque es que una conciencia que está conectada con el campo cuántico, con el universo, de pronto, acepta la restricción de un cuerpo, se comprime dentro de un cuerpo con sus limitaciones. Y un día nos morimos y eso que llamamos la muerte se parece mucho más a la vida, ¿no? Porque nos liberamos o expandimos nuestra conciencia, continuamos el viaje, y un día nacemos y eso que llamamos el nacimiento se parece un poco más a lo que denominamos la muerte. Podríamos decir que nacimiento y muerte son como dos riberas que señalan un cauce, y ese cauce es el flujo continuo de la corriente de la vida. Así que cuando aceptamos la muerte podemos vivir mucho mejor. Detrás de ese sufrimiento está ese aferrarse, aferrarse a lo conocido, que es la vida, no dejarlo ir, no asumir esos cambios, ¿no? Que nos indicas. Sí, es aferrarse, pero es que nosotros vivimos en un pequeño territorio de la conciencia consciente, entonces tenemos temor a la conciencia profunda y la conciencia profunda tiene dos dimensiones, la prepersonal o los impulsos, lo que llamamos el inconsciente, y lo otro es la transpersonal, una conciencia colectiva, entonces nos aferramos al pequeño territorio de seguridad que está en lo que llamamos el ego, y esa es una ventana infinitesimal de lo que es la corriente del ser, hasta que un día aprendemos a reflexionar, a interiorizarnos, a buscar el sentido de la vida, a saber que la manera de trascender en el día a día es saber que lo inmanente ya es trascendente, es decir, que cada momento es un momento encantador. Si yo pudiera vivir esta muerte casi que celebrándola como un nacimiento, como un renacimiento, como un cambio de fase, como un cambio de dimensión de la conciencia, entonces todo esto perdería su drama. Lo que hablamos al final, el componente asociado, por lo menos en nuestra cultura, al hecho de morir, es lo que nos hace disparar una serie de mecanismos que interpretamos como una pérdida y que transformamos en un sufrimiento. En el momento en que la persona está en esa fase, estábamos comentando que lo primero sería aceptar esa situación, aceptar incluso el propio dolor. Y luego hay alguna manera en la que ese dolor que está ahí, que se siente, se puede utilizar en positivo. Claro, claro que sí. Ese dolor es una lección. Sí. Y esa lección la obtenemos cambiando nuestra manera de preguntar, es decir, nuestro modo de vivir la muerte lo cambiamos cuando cambiamos nuestra pregunta. Normalmente la pregunta implícita que no nos la hacemos conscientemente, pero que está gravitando en nuestro inconsciente, es ¿yo qué perdí? Yo perdí a mi mamá, yo perdí a mi papá, yo perdí mi soporte afectivo, yo perdí mi amigo, mi compañero, yo perdí el sentido de vivir, pero podríamos cambiar la pregunta y si yo me digo ¿qué me quedó de ti? No yo que perdí, sino ¿qué me quedó de ti? Y lo que queda no es la enfermedad, lo que queda no es un cuerpo fatigado y viejo y enfermo, lo que queda no es el dolor, sino que siempre hay algo que queda muy profundo, es el amor, es la alegría, son los bellos momentos compartidos y esos momentos compartidos yo los puedo llevar al presente, a mi corazón y llenarme de tu presencia aunque te hayas ido porque esa presencia no solo es física, sino que es emocional, es mental, es la presencia del sentido que le has dado a la vida, así que yo lo que le recomiendo a la gente y obviamente eso me lo aplico en la vida y en la de mi familia es que cada noche cuando nos acostemos en el momento en que la conciencia va a pasar al territorio del inconsciente para que eso tenga un efecto profundo en las raíces del inconsciente nosotros nos hagamos una pregunta ¿qué me quedo de ti? y nos demos una respuesta me quedo con lo bello, con lo bueno, con lo verdadero, me quedo con el amor porque si eres tú que sigues presente y vivo dentro de mí y ya luego al levantarse que también en el momento de despertarse tenemos esa transición entre el consciente y el inconsciente nos hacemos una afirmación hoy voy a florecer para ti porque eso es lo mejor de nuestra oración hay una cosa clara que hay comunicación que hay comunión que hay un nivel más allá de los sentidos más allá del cuerpo físico más allá de lo que es tangible en que nosotros seguimos en comunicación con ellos hay un nivel superior de la conciencia en la que nosotros seguimos en relación llamémoslo el nivel transpersonal de la conciencia o el nivel del alma o el nivel búdico no importa como lo denominemos de todas maneras ellos siguen en esa presencia consciente a esos niveles más sutiles y desde allí nos podemos comunicar de hecho hay mucha gente que se muere y los familiares no quedan tristes porque experimentan tan bella y tan profundamente su presencia es como si tuvieran todavía una cálida compañía más allá de la muerte del cuerpo físico así que hoy te voy a ofrecer lo mejor de mí como una oración viva mis lágrimas también mi dolor mis alegrías mi trabajo mis esfuerzos también mis frustraciones todo mi aprendizaje solo a flores lo voy a dedicar a ti para que lo que hagas sea un expandirme hacia ti y un florecer hacia ti es decir una aceptación del hecho como parte de la misma vida luego un recordar aquellas emociones y aquellos momentos que nos han aportado felicidad y luego un dedicar en el día a día nuestros mejores esfuerzos y nuestros mejores momentos a la memoria de esa persona que ya no está con nosotros es la mejor oración que podemos ofrecer es ofrendarse una vez que hay algo que nosotros no podamos resolver pues lo podemos ofrecer eso es el producto de una antigua ciencia que es la ciencia de la transferencia de la conciencia o del POUA ofrecer esta muerte por todos los que mueren y por todos los que viven por todos los seres que sienten y saber que este dolor y esta muerte puede ser redentora en el sentido en el sentido que puede contribuir a aliviar el sufrimiento de todos aquellos que mueren o que sufren así que cuando yo no pueda resolver el tema del dolor para no convertirlo en sufrimiento pues lo puedo ofrecer como una ofrenda que se va a elevar a la manera de una oración por todos aquellos que sufren pues muchas gracias Jorge por todas estas ideas esperamos que en estos momentos tan complicados os pueda ayudar todo el conocimiento que hoy ha compartido con nosotros y os esperamos en otros programas para buscar la felicidad en nuestro día a día ¡Gracias! José César Gracias por ver el video.